Estamos listos para presentarlo a él, también vestido de negro Entrará acompañado por sus enfermeros Es parte de este campeonato de duplas Atención que sigue fuera de control como siempre Las manos atrás, todo el mundo Porque llega el hombre perro Rockwailer Rockwailer, el hombre perro Rockwailer, el canchín igual Rockwailer, el luchador más rabioso Cuidado Se liberó de sus enfermeros en la cuarta del canal Cuidado Lo dejó en la vereda, cuidado señor, cuidado los chicos, por favor Desbocado Rockwailer ingresa Al estudio estadio y esta es su ficha Con 12 metros 88, 96 kilos Y en ataque favorito el quiebre de torso del rival Cuidado Montero Va a ser pareja con el hombre perro Rockwailer Este gigante misionero Y hoy reaparece en este campeonato de duplas Señores, señores, todo listo Para recibir al gigante misionero Torticolis Ingresa el hombre de la cabeza torcida Ahí está el rey de la burla Torticolis Misionero Metro 96, 102 kilos Y en ataque favorito Un gol para Santander Está todo listo para presentar a los rivales Vamos a hablar de él El que no se sabe cuándo y dónde nació Lo único que se sabe Es que fue adoptado por una manada de pumas salvajes Señoras y señores Con toda rapidez Ingresa por la puerta El hombre gato ¡Felino! Una lesión lo postergó en el campeonato anterior Pero ya está bien Está con todo Está entero Con toda su velocidad El más atrépico ¡Felino! Nadie sabe dónde nació Metro 92 de altura 92 kilogramos Y en ataque favorito La distracción que el mortal hace atrás El compañero de Felino Estamos listos No huelen ustedes atrás La televisión no tiene olor todavía Pero el perfume ya se huele El bravo ragazo El bambino piubelo El señorino de la moda Directamente desde Milano Llega Fabrizio del Mónico Ahí está Caminando Como en la pasarela Saluda a todos los costados Y las chicas Gritan, gritan, gritan Fabrizio Fabrizio del Mónico Esta es su fecha Nacido en Milano Metro 83 84 kilogramos ¿Quién ataque favorito? La tijera No se burlen por favor Y sale Rod Wilder con todo Gato y perro Arriba del padre y laterón El clásico del mundo animal Buscando pasaporte Al final En 100% lucha Salieron con todo Por la fuerza del perro La técnica de Felino Doble perro Doble golpe Doble guillotina Ahora sí Traban sus brazos Los dos van para atrás Una lucha rápida Agna Rios Entra con todo el gran italiano Ose Rey Durísimo el codazo En el abdomen Lo tiene El público de Piener Rios Carga Fabrizio Arriba y abajo No tiene reacción Torticolis Le devolvió a trompadas Esos golpes El pecho está rojo Pesa la cámara Y se peina el italiano Sin embargo Desconcentrado Permite la reacción Del misionero Observen cómo disfruta El hombre del litoral Terrible en la mano Del italiano Doble látigo Y una palanca Así se mueve Torticolis Y castiga con todo Mientras lo insulta Ahí lo toma del cabello Atención Rottweiler Cuidado Es uno contra uno Patada Canguro a la cara Tremenda y profunda Terrible estallido En el maxilar del italiano Todos buscan Modificarle Quitarle la belleza Al italiano Buscar la vieja Y célebre Desfiguración del rostro Se lo lleva al rincón Rottweiler Con todo el peso Castiga la cara Castiga la cabeza El árbitro le está diciendo Que está tocando cuerda Tiene que soltar al señor Castiga otro codazo Está con todo El perro domina Se pare señor Antonione Si no le gusta Se pare señor Pero no permita Esta maniobra Durísimo Durísimo Y con todo Se quita el bozal Se quita el bozal Rottweiler No Esto no puede ser Lo está triangulando Con el bozal Cuidado Lo está entrangulando Señor Castiga con todo Señor Y utiliza la soga Rebota Fabricio Está dolorido Cuidado No, no, no Torticoli Uno solo Por favor Si no queda eliminada La pareja Y está Pinza Antonione Chequeando todo Lo lleva a rincón Lo corta rápido El italiano Vamos a ver Si se recupera Con esa patada Lo carga en el hombro Atención Forza Italia Forza Fabricio Lo toma Fabricio Castiga arriba y abajo Le está dando con todo Se va a ir al rincón Está tomando las cuerdas Dele No, no señor Dele No señor Castigando con todo Eso le duele Está mal Rottweiler Lo toma ahora No, 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 no Por favor no Chicos En sus casas No realicen Este tipo de maniobra Son luchadores profesionales Se está tirando con todo Está tirando con todo El italiano Y castigando El schiafo Del canepazzo El golpe al canloco Lo practicaba en Milano Observen Ludo Para Rottweiler Disfruta Disfruta De la maniobra Fabricio Que ahora sí Le pide el cambio Entra Felino Y entra también Torticolis Saquemos por favor Cuidado Por favor Saquemos los elementos Saquemos los elementos No se burles señor No se burles Ya van a la lucha Lo toma en doble Nelson Lo toma hacia atrás Sale el gato escurridizo Se lo lleva la cuerda Para la voladora Sí, 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 sí Ya el misionero Imparable Felino Observen La técnica La agilidad No No es para Torticolis Que busca sufre Y que pide ayuda Y no la encuentra Ahora domina El gato Lo toma La cabeza Se lo lleva Ahora y lo suelta Increíble De tiempo Esa maniobra Nos preguntamos Gran tarea De Felino Está mal Torticolis Observen su cuello Cada campeonato Que pasa Se cuarce Un poco más Sin embargo Busca terrible trabajo Por favor ¿Qué hace señor Castigando? Un codazo A la espalda Zona renal Está mal el gato Hay cuenta de Antonione De protección Sin embargo Lo levanta Felino Lo va a llevar A la cuerda Se mete El cuadro En el camino Lo esquiva Pero no puede esquivar El golpe de arriba Esa guillotina Que le mete el misionero Busca el trabajo De cuello El deterioro De traquia Sin embargo Fabrizio Está imparable El italiano Sin embargo Duro Torticolis Lo levanta Arriba El europeo Y una para él Si son dos Tiene que entrar Felino Señor Antonione Atención Con todo Felino Le meto La tijera En el aire Volada Espectacular De Felino Torticolis Y el van En cara a cara Empie a la traquia Lo dejó Sin aire Está mal el gato Tiempo para el perro Y Torticolis Sigan la escena Sigan la maniobra Atención Lo domina Lo domina Torticolis Al italiano Lo domina El perro Al gato Atención Hay abandono Hay abandono Golpea Abandono 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 Para la lucha Antonione Para la lucha Victoria Para el perro Victoria Para Torticolis Otra vez La fuerza De los villanos Le gana La técnica De los favoritos Gran final Un perro Desbocado Y salvaje Y un Torticolis Pillo Como nunca Metieron victoria En el campeonato De dupla Una pareja Que prometía La agilidad Del gato La fuerza La potencia Que ponen Cada uno De sus combates El italiano No pudieron Prevalecer Frente a la ferocidad Del perro Y esa fuerza Que le pone El misionero A cada uno De sus combates Ojalto No ha empezado Bien la jornada Los villanos Arriba Leo Montero El turno es suyo No ha empezado